Muy buenos días a todos, ¿está bien acá? Hoy día vamos a hablar acerca de enfermedad de Crossfield-Jacob, en relación a un caso clínico que tuvimos en sala. Entonces partimos con el caso clínico. Paciente masculino de 59 años, antecedentes de hipertensión, ranking previo cero. Tenía antecedentes quirúrgicos, una neoplastia inguinal, hace tres semanas antes de que consultó en el hospital, el 28 de julio, como medicamento usaba balsartan, flortalidona, amlodipino. No se refiere a alergias, hábitos tampoco. Destacaba así, apareció después en realidad, el antecedente familiar de dos tías maternas, con el diagnóstico de, al parecer, una enfermedad neurodegenerativa, tipo demencia, y que fallecieron dentro de un año. No hay diagnóstico asociado, no están afiliados esas enfermedades, pero lo ha refirido el paciente en algún momento desde la hospitalización. Entonces el paciente se hospitalizó porque consultó por un cuadro de instalación subaguda de tres semanas de evolución, caracterizado por movimientos involuntarios, inicialmente de nombro derecho, progresivos, unilaterales, y luego que se hacen bilaterales, asociado a una semana de trastorno en la marcha, con lateralización a izquierda, principalmente por descoordinación. Y el día anterior se agrega parestesias en pierna izquierda, y por eso consulta en el servicio de urgencia. Al examen físico destacaba lo positivo, en realidad, una alteración de la mirada de persecución y seguimiento, una pareja facial central izquierda mínima, paratonía generalizada en relación a lo del motor, y con un tono muscular normal. Y los reflejos de estos tiendinos eran simétricos, pero estaban aumentados. Y destacaban mioclonía en las cuatro extremidades, mayor a izquierda, en relación a la movilización pasiva. El estudio hospitalizado que se realizó al paciente, en general, no hubo nada muy destacable, en realidad, las proteínas en el LCR, quizás, levemente elevadas, o mínimamente elevadas, 48, pero el resto, todo negativo en general. Célula cero, panel de estudio viral, encefalitis, negativo también, metabólico, perfil hepático, tiroides, renal, también negativo, inflamatorio infeccioso, reumatológico también, todo negativo. Fue estudiado con un electroencefalograma, y destacó, este patrón que se observa acá, en el fondo, con una frecuente actividad epiletiforme interictal, de predominio fronto-centro-parietal-bilateral sincrónica generalizada, de presentación pseudo-periódica, con ocasional lentitud intermitente, temporo-occipital bilateral independiente. Y se le realiza, finalmente, una resonancia encefalograma contraste, que destaca esta imagen, en que se observa un extenso compromiso cortical-supratentorial, asimétrico, caracterizado por hiperintensidad en la difusión, a nivel fronto-parietal-bilateral, con compromiso de la ínsula, del cíngulo, a nivel temporal derecho, y sin aparente caída de señal en el mapa ADC, sin representación en el FLIR, y sin realce con el contraste. El compromiso bilateral y asimétrico. En ese sentido, se realiza el diagnóstico de enfermedad de Crossfield-Jakob, que es el motivo de la presentación de hoy día. Entonces, como contexto histórico, partir hablando de, bueno, entre 1921 y 1923, Hans von Maria Jakob describió por primera vez un síndrome que afectaba en tres pacientes caracterizados, no emparentados, caracterizados por espasticidad, demencia progresiva, asociado con una degeneración cortical-estratal-espianal. Eso, y esos cuadros similares a lo que había descrito Hans Kreuzfeld en el año 1920, que él describió un cuadro similar a una paciente de 22 años. Finalmente, de manera retrospectiva, se destacó que los tres pacientes que, o sea, tres de, estos tres pacientes que escribió Jakob finalmente tenían la enfermedad y Hans Kreuzfeld, la paciente que escribió Hans Kreuzfeld no tenía la enfermedad en relación a los criterios clínicos actuales. Históricamente, durante décadas, siempre la enfermedad en relación a la casuística y la importancia del caso, se le dio a, la enfermedad fue llamada Jakob Kreuzfeld. Sin embargo, a raíz de un importante investigador, Clarence Joseph Gives, que se dio, cambió el nombre de los epónimos en el fondo como para hacerlos parecer más similares a su nombre. Como CJD, como la enfermedad de Clarence Joseph, disease. Por eso. Por eso. históricamente, había pasado piola, pero ya finalmente ya no, en teoría ya está estudiado, ya no, no está pasando piola. Entonces, la definimos, entonces la enfermedad de Clarence Joseph Gives, la definimos como una encefalopatía espongiforme transmisible, rápidamente progresiva, que es inexorablemente fatal y que está caracterizada por una acumulación de la isoforma anormal de la proteína preónica celular, la proteína Scrapi, que es codificada con el WEPPED en el cerebro. Entonces, para hablar de enfermedad de Clarence Joseph Gives, tenemos que hablar de enfermedad esprónica en general. Y las enfermedades esprónicas parecidas más o menos a lo que habíamos hablado de un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la alteración de esta proteína prónica celular, que se transforma en la proteína anormalmente pregada llamada Scrapi. Las enfermedades por piones se clasifican en base a cómo aparece esta proteína Scrapi en el cerebro, ya sea de manera cría, ya sea de manera genética o de manera esporádica en el fondo. La manera esporádica en general hay un cambio, se produce de manera aleatoria o idiopática en el fondo la transformación de la proteína Scrapi a la proteína prónica celular a la proteína Scrapi. En la variante familiar hay un gen que produce una susceptibilidad de la proteína prónica celular a transformarse a la proteína Scrapi y la adquirida ya es por adquisición exógena en el fondo de la proteína prónica, ya sea de manera comestible, ya sea de manera iatrogénica, etc. y están los distintos tipos de enfermedades prónicas, en general la más frecuente es la idiopática con el Croso del Yaco esporádico siendo la principal, la familiar, tenemos la genética, el Croso del Yaco genético, el isomio fatal familiar y la enfermedad de Hernán Strauss el Schenker y la adquirida tenemos el Curu, la variante del Croso del Yaco y el Croso del Yaco de iatrogénico. Entonces para hablar de las enfermedades prónicas tenemos que entender cómo se produce la replicación prónica, en general a diferencia de las enfermedades del resto de enfermedades infecciosas en las que la gente infecciosa se ocupa ya sea se replica por mitosis o por ocupando la maquinaria celular en general la replicación prónica depende de se autopropaga ya sea autocatalizando la propia la conformación de la proteína anormal a la proteína prónica ya como acá en la imagen un poquito entonces tenemos una proteína prónica celular normal una conformación alfa helicoidal que pasa a beta plegada en la medida que interactúa la proteína prónica celular con la scrappy dicho sea de paso el nombre scrappy viene de la enfermedad prónica que cuando le da a las ovejas se llama scrappy disease que es como tembladera la infección produce la transformación de la proteína prónica en la proteína scrappy la proteína scrappy en la medida que se transforma van formando polímeros que van aglutinándose y formando fibrillas que en la medida que van aumentando tamaño se vuelven inestables y finalmente se fragmentan y vuelven a formar nuevos morómeros que son activos para producir la catálisis de las proteínas prónicas celulares dependiendo de la enfermedad prónica vamos a tener distintos patrones histopatológicos degeneraciones purgiformes en el Jacob la placa de proteína prónica en el Hermann-Strausser-Schenker y las placas floridas en la variante de Croceo-Yacob por ejemplo epidemiología ya como rápidamente para no alargar mucho esto típicamente se dice que en general es 1 a 2 por millón de pacientes al año por millón de habitantes al año tengo un gráfico que muestra que en general podemos ver que se ven con mayor incidencia los países que son más desarrollados ciertamente y que vienen en relación a la búsqueda activa de casos en realidad más que sea una prevalencia propiamente tal en la medida que se busque más la enfermedad van a haber más incidencia ya datos de Chile siempre se habla de que la incidencia de Jacob es casi el doble de la incidencia mundial 3,5 este es un gráfico de tasas de mortalidad de una revista de epidemiología de Chile que justamente en general es 3 a 3,5 la mortalidad en relación al Jacob como es inexorablemente mortal hay un aumento hay un aumento desde un aumento desde el 90 en adelante los grupos etarios en general vienen en relación a igual la incidencia mundial desde los 60 en adelante aumenta y destaca que a nivel de macro regiones es mucho más prevalente en la región centro y a nivel de la región sur macro región sur con respecto al Crossfield Jacob esporádico parte de datos en general la evolución de la enfermedad tiende a tener una progresa rápidamente una sobrevida promedio de 6 meses desde el inicio de los síntomas con una mediana de 5 meses siendo más probable entonces que fallezca el paciente en menos de 6 meses así se dice que entre el 85 y el 90% de los pacientes fallecen menos de un año y con un pic de edad de entre los 55 a los 75 años es un desafío diagnóstico el Crossfield Jacob como afecta diversas áreas corticales la presentación es muy variable y es muy fácil distinguir que si confundirlo con otra enfermedad neurológica psiquiátrica de hecho el promedio diagnóstico el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico se dice que es casi 8 meses entonces bueno tenemos una clínica que es una afectación que puede ser variada y por lo tanto vamos a tener una clínica variada de presentación pero en la medida que va progresando la enfermedad van mezclándose los síntomas van todas convergiendo finalmente al mutismo kinético entonces la más frecuente de todas las presentaciones clínicas es la clásica la consultoria clásica representando la mitad de todas las presentaciones clínicas caracterizada por un deterioro cognitivo ataxia mioclonía signos motores después tenemos la presentación forma de presentación cognitiva pura que los pacientes debutan con síntomas disejecutivos y también afasia o signos parietales como negligencia esto es comentar que es la presentación inicial después finalmente todos los síntomas se van enmezclando y van a llegar al mutismo kinético y ahora más raro son la presentación atáxica que es signos cerebelosos sin un importante compromiso cognitivo o motor la psiquiátrica y viene muy fácil de confundir con síntomas anímicos trastornos anímicos caracterizados por depresión retrevimiento agresividad y síntomas positivos alucinaciones también está la presentación visual en general se describa que era como la más angustiante de todas las del punto de vista clínico porque en el fondo era la más difícil de diagnosticar y una de las más rápidas progresivas hemianopsia escotoma distorsiones palinopsia representaba un 5% de los casos ya más raro la presentación talámica trastorno del sueño dolor tipo talámico tipo stroke light también como un déficit motor unilateral agresivo como de rápida progresión y la córtico basal con síntomas poliminales todas estas últimas con un 2% de probabilidad de presentación entonces tenemos síntomas y para en unos pacientes que sospechamos tenemos un grupo de exámenes en el fondo como para estudiar hablar del diagnóstico de los exámenes diagnósticos del cruz del yaco es como hablar de la historia de la neurología en los exámenes ya inicialmente con el diagnóstico de certeza solamente realizado con la biopsia cerebral típicamente post-mortem ya posteriormente se desarrolla empieza a cobrar la relevancia del electroencefalograma el líquido cefalorraquillo los biomarcadores en el líquido cefalorraquillo ya finalmente en el año 2000 ya la resonancia magnética viene a cambiar en gran parte ya el rendimiento de los exámenes para el diagnóstico de cruz el yaco y ya desde el año 2000 aparece este examen con alto con el rendimiento más alto en el fondo que es la conversión inducida por agitación en tiempo real primero hablar del electroencefalograma presenta determinados patrones dependiendo del estadio de la enfermedad entonces en el estadio temprano de la enfermedad hay algo específico como el lenticimiento difuso una actividad delta rítmica frontal hasta los estadios tardíos en los que ya se puede ver un trazado reactivo o trazado de coma alfa pasando por lo más característico y el sello electroencefalográfico del cruz el yaco que son las ondas agudas complejos de ondas agudas periódicas o el patrón de presentación pseudo periódico en general aparece en etapas intermedias tardías se define como ondas agudas simples complejas o complejas que están mezcladas con poliespigas o espigas y ondas más lentas que tienen una duración típica entre 100 a 600 milisegundos y que recurren cada 0,5 a 2 segundos esta onda no está presente en todos los pacientes solamente dos de cada tres pacientes van a presentar este en algún momento de la enfermedad por lo tanto hay un tercio de pacientes que en ningún momento de la enfermedad va a tener este patrón pseudo periódico por lo tanto la sensibilidad es donde más disminuye el rendimiento del electroencefalograma también se describe que la especificidad tampoco es tan alta o es variable por lo menos se describe entre 74 y 92% teniendo falsos positivos que son pudiendo representarse en la demencia vascular la demencia por cuerpo de Levy en la enfermedad de Sarmel y en la encefalitis por anticuerpo de canal de potasio o voltaje dependiente está dentro de los criterios de diagnóstico no se usa mucho en realidad pero está dentro de los criterios de diagnóstico es que la proteína 1433 en líquido cefalorraquidio no es una proteína específica de la enfermedad es una proteína de transmisión celular y por lo tanto tampoco es icónica o patognomónica de la enfermedad no tiene que relación con la fisiopatología de la enfermedad tampoco es exclusiva del cerebro pero si tiene una alta sensibilidad de un 92% pero como no es específica de la enfermedad específica que no es tan alta y que disminuye mientras precoce la enfermedad es menor la especificidad o sea la sensibilidad perdón hay falsos positivos como isquemia aguda cambios post crisis o la benignoencefalitis pueden elevar esta proteína 1433 y ya finalmente desde el año 2010 aparece dentro de los criterios diagnósticos formales de Crossfield-Jaco la resonancia magnética que con un que viene a cambiar en el fondo el el diagnóstico o sea el estudio de Crossfield-Jaco en el sentido de que altamente sensible pero mucho más específica con alteraciones imaginológicas que aparecen en etapas muy precoces incluso en etapas preclínicas pacientes asintomáticos pueden tener patrones ya característicos de Crossfield-Jaco y sobre todo sirven en casos de inicialmente cuando es dudoso el diagnóstico lo más característico es esta afección cortical y de ganglios basales con hiperintensidad es la difusión predominantemente en la ínsula y en el cíngulo y en los giros frontales predominantemente también en las zonas cercanas a la línea media lo más característico también habitualmente se describe también el respeto muy característico de la afección cortical con respeto de la área perirolándica que es en difusión pero que no necesariamente se correlaciona en ADC este compromiso bilateral también de ganglios basales y tálamos y ya es más difícil de diagnosticar ver las imágenes como de difusión o si no ya en análisis volumétrico o de difusión difusividad elevada de la ADC se puede observar una atrofia cerebelosa y anomaldías microvasculares en la medida que progresa la enfermedad la afección es más subcortical y en la medida que aparece eso es un marcador del grado de degeneración esporgiforme y de la duración de enfermedad entonces tener esta afección subcortical puede ser un patrón no invasivo de de la gravedad de la enfermedad y en la medida que avanza ya la enfermedad se observa esta atenuación y la disminución de la hiperintensidad en relación a la pérdida neuronal y atrofia con una pseudo como una pseudo normalización de la difusión y de la ADC patrones imaginológicos ya más raros pero que están descritos en la enfermedad es esta hiperintensidad a nivel de los tálamos a nivel como posteromedial bilateral que es lo que se describe como el signo del doble palo de hockey que es característico de la crossfield yaco esporádico pero es poco frecuente y el signo del pulvinar que está como hiperintensidad a nivel de talámica posterior que ya es característico de la crossfield yaco variante y ya finalmente desde el año 2010 se desarrolló esta técnica que tiene el más alto rendimiento en el diagnóstico de crossfield yaco que es la como había comentado el ensayo de conversión inducida por agitación en tiempo real en el cual en el cual se administra o se obtiene una muestra de líquido cefalorraquídeo en general es la más estudiada o la que está aprobada para más disponible en el fondo en la que se se le administran precursores recombinantes de la proteína priónica con un marcador fluorescente y se observa cómo van formándose los polímeros en la medida que está presente la proteína priónica Scrappy entonces la proteína Scrappy reacciona con los precursores recombinantes forman los polímeros los polímeros marcan la reaccionan con la con el marcador fluorescente y la agitación viene a dar esta fragmentación de la de los polímeros haciendo que vuelvan a subdividirse en monómeros que van a tener actividad para volver formando las proteínas priónicas Scrappy y así volvieron a catalizar el ritmo del ciclo en general se observa esta curva sigmoidea con una alta sensibilidad del 100% en casi toda la serie cercana al 100% con un rango de detección fentomolar 10 elevado a menos 16 gramos de cerebro podría detectarse la proteína priónica y una especificidad del 100% se ha visto que la muestra puede obtenerse a nivel de cerebro líquido cefalorraquido nivel de mucosa olfatoria dermatomas e incluso nervios perifericos o canales entonces teniendo esta presentación clínica podemos plantear un diagnóstico en general el diagnóstico definitivo se realiza con la demostración de la proteína scrappy o de las fibrillas y tiene que ser demostración directa en el fondo ya sea con biopsia inmunostoquímica en la que se observa acá por ejemplo esta degeneración spongiforme ya sea por migración en el western blot de la proteína una proteína preúnica resistente proteasa es el patrón que se observa acá y o ya también observar de alguna manera indirecta las fibrillas que se aglutinan de la proteína priorita comentar que no se realiza de rutina considerando que la muestra no necesariamente una muestra de cerebro no necesariamente va a tener la proteína priónica el riesgo asociado al procedimiento considerando que muchas veces no hay no solamente compromiso cortical sino de ganglios basales y obtener una muestra de ganglios basales en el fondo lo que conlleva y además el riesgo de el cosfer yatrogénico entonces en general es difícil realizar el diagnóstico definitivo en vivo el diagnóstico probable si la principal herramienta diagnóstica que tenemos en general hay dos formas de realizar el cosfer yatrogénico probable ya sea que un trastorno neuropsiquiátrico más una prueba positiva del RT-QUIC en el SR o en cualquier otro tejido y el segundo criterio si no tenemos disponibilidad de este examen ya sea la presencia de los criterios clínicos que son estos que en el fondo el paciente tenga una demencia rápidamente progresiva más dos de los siguientes síntomas que sea o mioclonías o alteraciones visuales o disfunción cerebrosa síntomas piraminales o extrapidaminales y el mutismo kinético con dos la demencia rápidamente progresiva más dos de estos ya tenemos los criterios clínicos asociados a uno de los test paraclínicos ya sea que el electroencefalograma con el patrón cetoperiódico la proteína el SR con la proteína 14-3 o la resonancia o los cambios descritos ya en la resonancia asociado todo esto a una ausencia de test rutinarios que sugieran un diagnóstico alternativo en ausencia de los criterios paraclínicos teniendo solamente los criterios clínicos y no los test el diagnóstico es posible y cuando el diagnóstico es posible en el fondo lo que sugiere es continuar o repetir nuevamente los exámenes posteriormente a pesar de tener estas herramientas esta clínica tenemos una enfermedad entonces que es rara una enfermedad que es con una clínica heterogénea que en la medida que más se busca en el fondo se diagnostica más es importante tener en cuenta el error diagnóstico se ha descrito que un 40% de los de los crossfelliacos no están diagnosticados en el fondo un estudio igual es antiguo pero del 95 que biopsió mil cerebros en los cuales un 40% de los de los que tenían un diagnóstico por biopsia de crossfelliacos tenían un diagnóstico clínico en vivo distinto entonces en general las mayores distractores o los mayores mimics de crossfelliacos podrían ser enfermedad neurogenerativa lo que más se describe enfermedad autoinmune infecciosas toxicometabólicas y otras ya no voy a dar aparto esto pero no voy a desarrollar mucho el tema del diagnóstico diferencial lamentablemente pero sí destacar que cuando sospechar que esto no es crossfelliacos y es otra otra cosa que que imita un crossfelliacos ya en presencia de fiebre convulsiones hiponatremia trastorno movimientos faciales progresión lenta que haya celularidad en el líquido cefalorraquidio que que las lesiones en la resonancia realcen con el contraste y que haya más lesiones además de las características del tálamo lo estriado y la corteza dicho esto con el crossfelliacos esporádico pasamos a las otras enfermedades por priones ya primero las genéticas que representarían a nivel mundial el 15% total de la enfermedad por priones primero hablar del insomnio fatal familiar datos que se garantiza por un insomnio en gente joven menores cercanos a los 50 años al final de los 40 hay una sola mutación asociada con esta enfermedad que es la D178N en el con 129 técnicamente se caracteriza por un inicio progresivo de varios meses y característicamente por síntomas desautonómicos tachicardia hiperhidrosis hiperpirexia y las manifestaciones cognitivas y motoras son ya más tardías la sobrevía promedio es mayor que el esporádico de 18 meses lamentablemente los exámenes paraclínicos no dan características específicas con relación al síndrome de Gessman Straussler Schenker se describe diferencia de la anterior que tiene más mutaciones asociadas clínicamente se caracteriza como un tractor no atáxico o motor lentamente progresivo una demencia de inicio tardío pero rápido también es cercana a la misma edad de 50 años con harta variabilidad entre los 20 y los 70 a diferencia de a pesar de que hay pocos genes igual la variabilidad a pesar de que hay un mismo gen asociado puede haber distintos fenotipos en una misma familia y también los test paraclínicos nos dan características específicas ya la más frecuente de todas las enfermedades clínicas genéticas es la enfermedad de Crossfield Jacob familiar hay más de 20 mutaciones asociadas que son estas las que se observan acá pacientes más jóvenes 30 a 55 años y la clínica pudiese ser indistinguible del Crossfield Jacob esporádico demencia rápidamente progresiva con ataxi y síntomas motores el estudio sí también es es variable puede ser indistinguible con respecto a un esporádico sí destacan ciertos hallazgos que pudiesen orientar como hiperintensidad simétrica predominio estratal el electroencefalograma da el patrón pseudoperiódico a nivel tardío y los marcadores en el SDR son menos frecuentes que se le ven está escrito que Chile tiene unas altas de las tasas más altas de Crossfield Jacob familiar general alrededor de un 22% por eso se cree en general la incidencia de Crossfield Jacob en Chile es casi el doble a expensas de un aumento del Crossfield Jacob familiar 22% acá en Chile versus un 15% que es lo descrito a nivel general la mutación más frecuente en general es la E200K que es la mutación en el codón 200 de glutamato y visina se cree que el origen de que sea tan alto acá en Chile es el origen de viene como a nivel de los judíos cefardíes que emigraron en 1992 desde España con la diáspora cefardí la expulsión como de los reyes católicos de los judíos eso terminando ya la enfermedad por priones adquiridas tenemos el curu la variante del Crossfield Jacob y el Crossfield Jacob diatrogénico con respecto al curu es la primera enfermedad adquirida por priones descritas es endémica de Papua Nueva y Quirema está dada por la tribu Fore en las cuales tenían el ritual de una vez que fallecían los familiares como ritual ceremonial ellos se consumían en el fondo se comían toda gran parte de las vísceras incluyendo el cerebro característicamente se presenta cuatro etapas clínicas una fase ambulatoria que se llama temblor ataque sin estabilidad postural otra fase sedentaria después una fase sedentaria en la que ya se pierde la deambulación y hay movimientos involuntarios ya finalmente la fase demencia con alteraciones cognitivas ya el paciente pierde el concepto de que está enfermo y la fase terminal en la que el paciente tiene signo de liberación frontal disartes de cerebelosa y el paciente está postrado la variante del Corsfield-Jakob es una variante que se describió inicialmente como en los años 80 90 en base a una perdón en los años 90 cerca del año 95 principalmente en Inglaterra o en Europa en relación a una pic de encefalopatía esponjiforme bovina se cree que porque se alimentaban los bovinos con ovejas con Scrappy los bovinos desarrollaban la enfermedad y la enfermedad transmitía a los seres humanos entonces como a nivel entre el 80 y el 90 y algo se desarrolló un pic de encefalopatía esponjiforme bovina y asociado después un pic de Crossfield-Jaco variante en Reino Unido por lo menos hay un desfase entre 6 a 7 años entonces entre la encefalopatía esponjiforme y el Crossfield-Jaco variante la media presentación es joven pacientes jóvenes pero muy variable tiene un protómeno psiquiátrico de 6 meses muy en específico y los síntomas neurológicos son disfunción cognitiva disestesia disfunción cerebelosa movimiento involuntario tiende a tener mayor duración la enfermedad como de 14 a 5 meses y en general se escribe que hay más presencia de la proteína escápi fuera del sistema nervioso central monlinfo no sistema linfático y los países que más se describe esta variante Crossfield-Jaco general los países que tuvieron más mayor presencia eran en falso de esfalopatía posgiporme bovina Francia y Reunión la variante del Crossfield-Jaco en general el estudio tiene hallazgos electroencefalográficos raros en fondo el LCR tiene menor sensibilidad y la resonancia tiene frecuente compromiso de los tálamos y acá era donde se describía altamente que era el signo del pulvinar como la hiperintensidad a nivel de los tálamos que no es que no hay que confundirlo con el signo del doble palo de hockey con lo que es del Crossfield-Jaco esporádico Chile no ha tenido ningún caso de Crossfield-Jaco variante tampoco ha tenido casos de encefalopatía esponjiforme bovina y finalmente el Crossfield-Jaco yatrogénico en general es transmisión humano-humano en determinados procedimientos o contactos finalmente lo que se describe es los trasplantes de córnea está descrito también realización de electroencefalografía con electrodos profundos pocos casos pero está descrito transfusiones de sangre también pocos casos pero está descrito como 2 a 3 los trasplantes dura madre y la recepción de hormonas hipofisiarias principalmente las GH lejos son la fuente más importante de transmisión que se ha escrito y la incubación es larga todavía van apareciendo casos de pacientes con Crossfield-Jaco que recibieron tratamiento con hormonal crecimiento al día de hoy a pesar de que se dejó de dar en el fondo se dejó de salió de circulación desde los 80 o menos el diagnóstico los criterios diagnósticos de Jacob diatrogénico y familiar es el diatrogénico es que sea un síndrome cerebeloso progresivo en un receptor de hormona hipofisiaria de origen cadavérico o un Jacob escorádico en un paciente con riesgo de posición conocido y la variante el Jacob familiar el diagnóstico es con tener el antecedente de Jacob definitivo probable y el antecedente familiar de un Jacob definitivo probable en un familiar de primer grado y la otra forma del diagnóstico es tener un trastorno neuropsicátrico cualquiera asociado a la mutación del gen específica de la enfermedad y eran las que había puesto estas de acá que son cualquiera de estas ¿ya? eso finalmente retomando el caso clínico en relación a estos dos casos de pacientes de familiares que tenía el paciente de Jacob de donde una demencia rápidamente progresía que al año ya fallecido la familia que había realizado el estudio genético se realizó el secuenciamiento de la proteína priónica y el resultado fue el siguiente metionina metionina en el codón 129 que es el más frecuente para esporádico pero el ácido glutámico lisina en el codón y si observamos acá las mutaciones características del Jacob familiar podemos observar bueno acá es difícil entender con el tema de la letra así que tenemos que entender traducir la genética entonces el paciente tenía en el codón 200 lisina y ácido glutámico entonces el glutamato es la E y la lisina es la la K entonces en el codón 200 sería esa entonces el paciente tiene un clasor de lago familiar ahí conversamos con la genetista y nos dijo que no era determinante eso tenía la mutación y era el paciente tenía la enfermedad eso perdón si me largué claro